Buenas, ¿qué tal? Les saluda el licenciado Frankie Sánchez nuevamente. Un nuevo video, una nueva enseñanza se les trae. Hoy vamos a ver el uso de mayúsculas. Como ustedes saben, siempre siguiendo las normas, vamos a establecer lo que son las expectativas de logro, los objetivos que yo quiero que ustedes logren a través de este tema. El primer objetivo o expectativa sería redactar diferentes tipos de textos no literarios o informativos, manteniendo la adecuación, la cohesión y corrección para expresarse con estilo propio. Valorar el buen uso de las mayúsculas y la importancia que éstas tienen para la correcta escritura. Una vez establecida nuestra expectativa de logro, entonces vamos a ingresar en el tema uso de las mayúsculas. Vamos a ver qué son las mayúsculas. Les pregunto, ¿qué entendemos nosotros en lo que es mayúsculas? Muy bien, la respuesta es una letra mayúscula, es aquella que se diferencia de la minúscula por tener mayor tamaño y en ocasiones distinta forma. La utilización de la mayúscula está determinada por ciertas reglas ortográficas y de estilo. Ahí nosotros podemos ver en la imagen ABC mayúsculas y ABC minúsculas. Es la respuesta ahí, miren, la ABC es más grande y la otra es más pequeña y varía también en su escritura. Bien. Las mayúsculas, ¿cuándo se utilizan? Muy bien, ¿cuándo empezamos a escribir? Después de un punto o con nombres propios. Estas son una de las tres principales que nosotros conocemos, las tres comunes, pero hay más todavía en que en el uso correcto de las mayúsculas. Hay más incisos, hay cómo emplearlas de manera diferente también y vamos a conocerlas en este vídeo una a una. Las reglas para el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación. Recordemos que el uso de las mayúsculas también va determinado por los signos de puntuación. Para empezar, vamos a ver cuáles son los signos de puntuación. Vamos a recordar este pequeño tema, vamos a hacer una retroalimentación. Ahí tenemos nosotros lo que son coma, punto, punto y coma, dos puntos, exclamaciones, interrogaciones, paréntesis, guión, comillas. Hemos hecho este pequeño mapa donde nosotros vamos a ver las mayúsculas. Se utilizan tras, punto y aparte, miren, punto y seguido, en pregunta, a inicio de una pregunta y al inicio de una exclamación. En esta última exclamación, tener mucho cuidado porque ahora con la tecnología que tenemos nosotros, abusar de las mayúsculas es para nosotros es como gritar. Usted como emisor, si escribe en mayúsculas a través de dispositivos móviles como celulares, computadoras, iPad, lo que usted tenga a la mano, si usted escribe todo en mayúscula, esto se vuelve como que usted le está gritando a la persona. Entonces, modere el uso correcto de las mayúsculas y no abusemos de ella. Cuando, miren, en las interrogantes y las exclamaciones, lo que yo les decía anteriormente, comienza un enunciado tras sello. Ahora, también dicen ahí, miren, nombres, y dentro de los nombres significa que tenemos diferentes opciones. Lugares, nombre de personas, accidentes geográficos, de divinidades, instituciones, de establecimiento y de disciplina académica. Esto de divinidades, nosotros tenemos que tenerlo claro, ya que la única divinidad que nosotros tenemos es Dios. Es el único. Ya cuando usted va a hablar de diferentes dioses, ahí dioses, ya van de manera minúscula. En la divinidad, Dios, en nuestra religión, Jesús, Yahvé, o la religión en las cuales ustedes tengan, pues siempre hay un Dios supremo. Y ese Dios se va con mayúscula al principio. Ahora, cuando usted va a hablar de mitología griega y muchas otras, todos esos dioses, cuando nosotros vamos a hablar dioses, entonces esa de la de va en minúscula. Pero como son nombres propios, cuando usted ya se refiere a un Dios personal, por ejemplo, Zeus, Poseidón, que son dioses de la mitología griega, entonces en el nombre de ellos sí va a ir lo que es, lo que es en mayúscula, ¿verdad? Muy bien. También tenemos, miren, tratamientos, abreviaturas y siglas. Las abreviaturas, pues ya sabemos que es, acortamos la palabra, por ejemplo, doctor de R punto, la de mayúscula. Ahí usamos nosotros lo que son las abreviaturas. Y en las siglas también, muy importante, utilizar las mayúsculas. Bueno, una vez que nosotros ya comprendimos esto, podemos seguir viendo más uso correcto de la mayúscula. Se escribe letra inicial mayúscula en los siguientes casos. Miren, también hay más oportunidades o casos en los que el uso correcto de la mayúscula a nosotros nos va a ayudar para nuestra correcta escritura. Como lo decía, nuestra expectativa de logro. Bien, sigamos. Miren, aquí tenemos los primeros cinco aportaciones en los casos que nosotros podemos utilizar las mayúsculas. Al inicio de cualquier escrito, cada vez que nosotros miremos un escrito, lo que nosotros podemos ver en este escrito es que siempre va a ir en letra inicial mayúscula. Miren, en el caso de la imagen que tenemos ahí nosotros que dice, es la imagen de la Biblia, de una cita bíblica, dice, en el principio era el verbo. Miren, la E va en mayúscula. Después del punto, del punto final y del punto y seguido. Miren, ahí nosotros tenemos también el punto y aparte. Dios, miren, punto y aparte. Este, ahí está, donde nosotros podemos ver la similitud o el caso donde nosotros vemos que es el uso de la mayúscula. Los nombres propios. Bueno, ahí tenemos a la par la imagen donde dice, miren, David, Álvaro, Sofía, Lucía, Carlos, Fernando, Javier, Irene, Pablo, Elena, Marta, Laura, Jennifer, Adrián, Jonathan. Si ustedes son muy observativos, todos estos nombres van con la primera letra en mayúscula. Les felicito porque hasta el momento han puesto mucha atención y creo que este tema nos va a ayudar mucho. Apodos y sobrenombres. Ahora nosotros manejamos mucho lo que son los apodos y los sobrenombres más ahora la juventud, ¿verdad? Ustedes manejan estos apodos y sobrenombres. Muy bien. Miren, ahí tenemos nosotros también unos sobrenombres como Moncho, Dago, Toña, Meche, Coco, Carlito, Beto, Juancho, Pancho, Pancho, Rafa, Anita, Chucho, Lupe. Si nosotros podemos observar, estos van en letra mayúscula. Dice los nombres de instituciones. Muy bien. Ahí tenemos, miren, Ferretería, Honduras, letra inicial mayúscula en ferretería. Sigamos. También tenemos nombres de revistas, periódicos y boletines. Bueno, ahí están, miren, Honduras, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna, Cromos, todas estas, miren, ahí van en letra inicial mayúscula. Los títulos de dignidad o autoridad cuando se omite el nombre del personaje. Muy bien. Aquí nosotros tenemos lo que son los nombres ortográficos donde nosotros podemos ver una pequeña historia ahí en la imagen donde sale nuestro pájaro azul. También dice la primera palabra de los títulos de los libros. Miren, ahí tenemos el caso de Cipotes de Ramón Amaya Amador, título inicial de un libro y la C es mayúscula por eso. Bien, sigamos. Los nombres de las obras de arte. Ahí tenemos nosotros, miren, La Noche Estrellada, una pintura de Vincent van Gogh que va en mayúscula porque es nombre de una obra de arte. También los nombres de las obras musicales. Ahí tenemos Canon en nuestra imagen ahí donde sale el violín, donde nosotros podemos observar. Ahí es, esa es una obra de arte que se titula Canon D. Los títulos de película. Miren, ¿quién no ha visto esta película? Y si usted pues ya la vio, sabe que es una muy buena película. Pero nosotros nos vamos a fijar en lo que es el título. El título significa Harry Potter. Miren, H y en la P. También acá, fíjense que a pesar de que sea un título de película, también aquí cae otra regla del uso de las mayúsculas en lo que es los nombres propios. Excelente. Yo sé que ustedes también notaron esa observación como yo la noté y se las estoy dando. Los nombres geográficos también llevan en letra inicial mayúscula. La mayoría de las abreviaturas. Aquí tenemos un cuadro donde nosotros vemos la palabra escrita y la abreviatura de esta palabra. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos atentamente, ATTE punto, ahí la letra A es en mayúscula. Miren la que les mencionaba antes yo, doctor, DR, D mayúscula, doctora, vocablo femenino, ahora, miren también D mayúscula. Director, miren, DIR, también D mayúscula. Ingeniero, miren, ING, la I mayúscula, licenciado, miren, L mayúscula, señor, miren, S mayúscula, la R minúscula y punto. Señorita, miren, ustedes, S y U mayúscula. Muy bien. Sigamos entonces. Yo sé que ha estado los momentos. Vamos muy bien. Espero despejar todas sus dudas y sigamos. Miren, acá tenemos dos casos más. Los números romanos. Muy importante también ver que todos los números romanos son con letra mayúscula. Ahí nosotros tenemos, miren, el 1 no es un palito, no, ese es la I mayúscula. Miren, la V, tenemos la V, tenemos la X, la C, la L, la C, la D, la M. Todos estos son números romanos que van escritos en mayúscula. Los hechos históricos de gran importancia también proceden a ir en mayúscula. Miren, tragedia bajo tierra. Un título y una historia que sucedió hace mucho tiempo de unos mineros aterrados. Ahí también es título. Miren, por ende, también es un uso de la mayúscula. Practiquemos el uso de las mayúsculas. Después de todo lo que hemos hablado, explicado y que ustedes han puesto mucha atención, ahora vamos a practicar el uso de las mayúsculas. Vamos a darles un pequeño texto donde ustedes van a leerlo y ustedes ahí en casita van a hacer las pequeñas anotaciones de ese texto donde usted va a explicar y va a quitar o poner o colocar la letra mayúscula donde debe de ir, según lo que nosotros hemos explicado. Muy bien, la instrucción de este trabajo dice, miren, pon las mayúsculas que consideres necesarias. Dice el primer inciso, los investigadores españoles están convencidos de que los autores de la masacre de Madrid y Casa Blanca están vinculados al grupo islámico combatiente marroquí, cuya financiación procede de Al-Qaeda. Muy bien, ahora vamos a hacer un poco ahí y vamos a investigar y les voy a dar un tiempo para que ustedes coloquen las mayúsculas en este primer inciso a ver si lo logramos. Muy bien, entonces comencemos. Excelente, ¿verdad? Ya terminamos el primer inciso, ahora lo vamos a colocar correctamente. Miren, los, la L mayúscula recordando el inicio. Ahora sigamos, españoles están convencidos de que los autores de la masacre de Madrid, miren, Madrid, nombre propio. Y Casa Blanca, nombre propio también. Están vinculados al grupo islámico combatiente marroquí, nombre de una institución o nombre de un grupo de, una empresa o un título que nosotros tenemos, cuya finalización procede de Al-Qaeda. Miren, otro nombre. Muy bien, ahora vamos a seguir, vamos a dar con el siguiente. Miren, ahora vamos a ver el segundo inciso. Dice, Antena 3 TV estudiará acciones legales contra telefónica por la venta de onda cero. Vamos a ver, vamos a agarrar dos incisos esta vez porque los dos son cortos. Entonces, ya tenemos el primero que lo hemos leído, Antena. Ahora vamos a leer el otro. Hace tres años, más o menos, salió en Japón una nueva traducción del Quijote. Tres escritores jóvenes hicieron comentarios y dijeron que no iban a leer la segunda parte. Muy bien, ahora nuevamente les daré tiempo para que ustedes me digan ahí en casa cuáles son las letras iniciales mayúsculas que van en estos dos incisos. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir y a ver las posiciones correctas de las mayúsculas. Miren, Antena, Inicio, ¿verdad? Estudiar acciones legales contra, miren, Telefónica, la T mayúscula por la venta de onda cero. Nombres, títulos, donde nosotros vamos a ver. H mayúscula, excelente. Yo sé que ustedes en casa me han comprendido muy bien el tema y vamos nuevamente por buen camino. Miren, Japón con J, nombre de un país, o sea, nombre propio. Por ende, va con mayúscula. Una nueva traducción del Quijote, miren, Quijote es un escrito, un título, y luego va, miren, tres. Quiero que me digan por qué esa T va en mayúscula. ¿Por qué ese número, si no es un número romano? ¿Por qué nosotros esa T la escribimos en mayúscula? Vamos a ver. Excelente, ¿verdad? Porque va seguido de un punto. Bueno, entonces, por eso la T va en mayúscula. Miren, escritores jóvenes hicieron comentarios y dijeron que no iban a leer la segunda parte. Muy bien, jóvenes. Vamos muy bien con ustedes y yo sé que vamos a seguir de manera. Ahora vamos a leer otro. Miren, dice, el avión tomó tierra. Vamos a leer otro inciso. También vamos a agarrarlo de dos en dos ahora. Vamos a leer el tercero también, ya que son escritos muy pequeños. Viajamos por el sur de España. Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta, así que esta vez no les daré tiempo porque ustedes han sido muy buenos a la hora de colocar las mayúsculas. Miren, dice, el avión, miren, el, en primera, al inicio, el avión tomó tierra. Excelente, ahí solo va la E. En el último eclipse, miren, también, ¿verdad? La E al inicio va mayúscula. La tierra oscureció totalmente a la luna. Miren, un hecho, un hecho también va dentro de mayúscula. Por eso la T va mayúscula. Viajamos, miren, inicio por el sur de España. España, nombre de país, nombre propio. Muy bien. Vamos a hacer uno más para poder finalizar con esta asignación. Dice, fui a ver la película Los lunes al sol y me gustó bastante. Miren, acá lo tenemos. F mayúscula porque es inicio de un texto, de algo. Miren, título de película Los lunes al sol, inicio mayúscula y me gustó bastante. Muy bien. Yo sé que a través de estos ejercicios que nosotros hemos hecho este día, ustedes han comprendido muy bien el uso de la mayúscula. Entonces, vamos a seguir con nuestro espacio de aprendizaje. Esta vez les dejaré la actividad de aprendizaje independiente. ¿Qué consiste la actividad de aprendizaje independiente? En papel periódico, usted hará recortes en los casos que se da el uso de las mayúsculas y pegarlos en su cuaderno. Un ejemplo, yo tomé un uso correcto de la mayúscula en el caso de los nombres propios. Entonces, usted va a buscar en la prensa, ahí en su casa, va a buscar una prensa y por cada enunciado que yo le enseñé anteriormente, usted me va a cortar o va a hacer un recorte dependiendo el enunciado. En este caso, yo les traigo el nombre propio y recortará un nombre propio. Significa que ahí les tengo yo un caso, el nombre propio, Mónica. Una vez claros con la actividad de aprendizaje independiente, sigamos. Muy bien. Referencias bibliográficas. Utilicé el libro de español para el área curricular de comunicación. Bachillerato en ciencias y humanidades. Bachillerato técnico profesional de los autores Ligda Reina Suyapa Zelaya de Cruz. Ahora, sigamos y muchas gracias por este video, jóvenes. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Gracias.